¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Dios! ¡Dios! ¡Corre! ¡Ya! 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 ¡Dios! Bueno, si oye nada, creo que sí. ¡Dios! Apenas queda aceite. Aquí solamente hay vino, Silvia. No podemos quedarnos. No nos vamos a quedar aquí. Hice un rato con Pelayo, el de la tasca. Nos va a esperar al otro lado del río con caballos y provisiones. ¿A cambio de qué? No lo quiero saber. Silvia. ¿Su hija? Nos vamos a llevar a su hija con nosotras. Pero bueno, Silvia, ¿tú estás loca? Que no podemos llevarla con nosotras, que es muy peligroso. Es solo una niña. Corre mucho más peligro si se queda aquí. La Santa Inquisición se está haciendo con el poder. No tenemos a nadie, Ana. ¿Qué? 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 ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. No me lo puedo creer, Silvia. No me lo puedo creer. 10 años. 10 años al servicio de este pueblo. ¿Para qué? Para acabar aquí encerradas y encima acusadas de brujería nosotras. Mejor eso que en la hoguera. Ana, escúchame. Escúchame. Vamos a ir a Francia. Allí hay más libertad y la gente nos va a ayudar. Y vamos a poder seguir investigando sin tener miedo que nos llamen brujas. Que no. ¿Y nuestras cosas qué? ¿Y nuestro laboratorio? Todo. Vamos a tener que empezar de cero. ¿No lo ves? Menos es nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Que nos vino. ¿Qué? Que esto nos vino. No, pero no puede ser. Es sangre. Es sangre. Es sangre, Silvia. ¿Qué vas a hacer? Apenas tiene coágulo. Es reciente, Silvia. ¿Qué? La sangre es reciente. Silvia. Todas las botellas tienen sangre. Y luego nos quieren quemar a nosotras. Pero, pero. Dios. ¿Por qué tendrá el alcalde todo esto, Silvia? ¿Y de quién es la sangre? Mejor ni saberlo. Ana se nos está haciendo tarde. Y va a empezar a hacer frío. Tenemos que salir de aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estás helada. Ven, cápate. 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 Venga. Ay, qué bien, Silvia. Con esto entró un calor enseguida. Quintana. ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué quieres? ¿Que encienda un fuego? Eso nos delataría. Además, podríamos salir haciendo. Pues cómo vamos a acabar tú y yo en cualquier momento. No digas eso. Sabes que ya no tiene que ser así. Además, acuérdate lo que decía madre de las profecías. ¿Y qué decía? Pues que una vez que se ha hecho una predicción, es ella misma la causa de que dicha profecía se haga realidad. Pero qué tonterías dices, Silvia. Madre no creía en profecías. Y además acabó en la hoguera como toda la familia. Acusados de herejes. ¿Qué dices tonterías? No, Ana. Que nosotras tenemos mentes privilegiadas. Que hacemos visible lo invisible a través de la ciencia. Y creemos en las matemáticas. En la física. En la complejidad de la vida. No es que son ellos los que tienen que dejar de creer en profecías. Solamente son ignorantes, Ana. Temen lo que desconocen. Pero si ya lo sé. Si ni siquiera nos dejan explicar nuestro trabajo. Nos juzgan sin saberlo. Nos juzgan por ser mujeres y dedicarnos a la ciencia. No. Nos temen por no seguir sus convenciones. Y nos dan cuenta de que tenemos muchísimo que aportar. Y de que tenemos talento. Y de que podemos hacer el bien. Si de estos idiotas nos van a matar. Y todas nuestras teorías y conocimientos. Todo lo que tenemos aquí va a desaparecer. Porque vamos a morir. No. Tenemos que salir de aquí. Tiene que haber una salida. No me creo que esté lleno de botellas diamantes con sangre. Y no hay una salida. Tiene que estar por aquí. Ana, ayúdame a buscar. Ana, ayúdame a buscar. No hay nada. Sí. Tiene que estar por aquí. En algún sitio. La salida. Por favor. Silvia. Silvia, mira. ¿Qué? Ven. Mira. Pero si es la letra. Es la letra de madre. Es la letra de madre. Silvia. Ana, su maletín. Mira. Es su maletín. Es la sangre del alcalde. No. Mira. Estaban buscando una cura para la sangre blanca. ¿Qué? Sí. La han encontrado. La han encontrado. La han encontrado. Han encontrado una manera de... De curarte. ¿Cómo lo sabes? Pues porque no soy tonta. Reconozco los síntomas. Decime lo que dice. Vamos. Bueno, estaban experimentando. Sí. Pero creían que una transfusión podría ralentizar la infección. No, no, no. Mire, van a hacerlo. Y van a hacerlo con la sangre de madre. Pero... Pero según esto hay que ser compatible. Mira. Déjame eso. Tengo que ser compatible con la persona. Yo tengo que ser compatible. Digo. No, espera. Iban a hacerte la transfusión hace tres días. Silvia, tienes que hacerlo. ¿Qué? Sí, tenemos que hacerlo, Silvia. ¿Yo? Sí. No, yo no puedo. Silvia. Ana, no puedo. ¡Dios mío! Silvia, Silvia, por favor, que ya vienen. No, por favor. No me puedes pedir que haga eso. Escúchame, que ya vienen, por favor. ¿No lo entiendes? Ana, tiene que haber otra cosa. Vamos a hacerlo, por favor. Sí, estoy segura. ¿Me vas a hacerlo, por favor? Sí, estoy segura que madre... ¡Por favor! ¡No me puedes pedir eso ahora! ¡Tú no lo entiendes! Por favor, Silvia. Por favor, eres mi hermana. Por favor, por favor. Escúchame. No me llegará Francia. No me llegará Francia. Estoy muy débil, por favor. No me llegará Francia. No me lo entiendes. Por favor, Silvia. ¡No me lo entiendes! 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 Claro que eres mi hermana, Silvia, pero por qué haces esto, Silvia, que no me quiero. Ya vienen, por favor, por favor, escúchame, por favor, por favor, te lo ruego, por favor, no voy a llegar a la puerta. No puedo, por lo que me piden, que no lo puedo. Por favor, tienes que hacerlo, por favor, tienes que hacerlo por mí, por favor, por favor, por mí, que soy tu hermana, por favor, por favor. Escúchame. Hay otra manera, pero no te va a gustar. Vale. Vamos, vamos. Vamos a hacerlo como... Mira, como dice, madre, nos está pasando en el vestido. Vamos, vamos. Ahí nos vamos a salvar. Sí, me puedo hacerlo. Ana, ven aquí, te voy a ayudar. Te puedo ayudar, Ana, ven. Ana, te voy a ayudar. Escúchame. No me toques. Ana. ¿Te lo puedo explicar? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo qué? ¿Que desde cuándo eres una bruja? Desde siempre. Pero te juro que nunca había intentado nada así. ¿Mi madre? Mi madre lo sabía. Mentirosa. ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! A madre la quemaron por tu culpa. Tenían que haberte quemado a ti. ¡No! No tendrían que quemar a nadie por ser quienes somos. Ana, te voy a ayudar. Soy tu hermana. Tú no eres mi hermana. ¡No! ¡No! ¡Está aquí! ¡No, por favor! ¡Está enamorada! ¡Por favor!